Por traspasar a la pantalla, ustedes estuviesen ahí extasiado como lo estamos nosotros, 12-7, despedimos la mañana y le damos la bienvenida a la tarde de este jueves maravilloso. ¿Con qué vamos, Adri? Yo quiero preguntarte más o menos, ¿cómo haces para administrar tu economía? Ay, señores. Bueno, llevando cálculos, cuentas, voy a gastar aquí, no voy a gastar allá, ¿sabes? Bajándole dos a una cosa y subiéndole diez a la búsqueda de ese dinero. ¿Y ustedes en casita cómo hacen para administrar sus cuentas económicamente? ¿Cómo hacen? Por eso vamos a darle el pase a Marisol para que todos ustedes conozcan un poquito más de cómo suciar la economía. ¡Muy gracias, mis chicos! Y en lo que yo no tengo cálculo, hay uno en los tres de baños que tengo, así que quiero agradecer de antemano a Aris Wynwer, por ejemplo, el baño bellísimo que me dejó a mí y también le dejó uno bellísimo a Adriana y uno espectacular. No me dejó aquí. Ok, le dejó uno a alguien que tiene cara de llorona. Vamos a pedírselo a Aris Wynwer. ¡Mil gracias! Y ahora sí es hora de subiar la economía con nuestro querido Rafael Neves. A ver, Rafa, ¿qué nos tienes para hoy, padrecito? Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y también vernos en nuestra amplia red de radio y televisión. Seguimos en nuestra cuenta de YouTube, donde está toda la colección con todos los programas. Hoy vamos a conversar sobre los errores. Los errores generalmente nos desaniman y la idea es que aprovechemos también los errores y que tratemos también de combatirlos. Fíjense, los errores generalmente ocurren en una empresa porque no adiestramos a la gente, por ejemplo, no se asumen responsabilidades, no trabajamos la motivación, no hay reglas claras. Y en consecuencia, esto también puede ocurrir en las familias y también en los individuos. Si no tenemos metas claras, si no tenemos procedimientos, si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a repetirnos. Por eso hay que estar muy claro en ellos para tomar las decisiones correctas. Vamos a ver el siguiente video, donde vamos a observar muchísimos errores, producto de la descoordinación y de los efectos que mencionamos en este momento. Bueno, errores sin duda alguna cometemos todos, pero nos tenemos que levantar y buscarle el lado positivo. Mil gracias, mi Rafa. ¿Qué tipo de errores o errores han cometido ustedes, Bianca y José Gregorio? Ay, 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 sin duda alguna, bastantes errores, pero allí están algunos tips para que uno de alguna forma aprenda a superarlos. Te cuento, José Gregorio, que las redes sociales están bastante movidas y aprovecho para enviarles un saludo a Alejandra y a Dubrasca desde Capuchinos, que están en total sintonía. ¡Muah!